Y con esta canción saludo a todos los promotores de toda la hermosa República Mexicana Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que Ay me encantas, me encantas Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que Ay me encantas, me encantas Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como besas, como te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Si tú me abrazas, me encantas Y si te pasas, me encantas ¡Vamos! ¡Vamos! Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas Me encantas Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas Me encantas Gracias por ver el video.